Me asustó horrible Me asustó horrible Pucho cuñeta río ¡Au! ¡Au! La marrucho puso a la huella Ya maté a él Ah, pero si se te lo mataste ¡Au! 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 Ha batido al que te estaba dando Arriba Y se fue, se fue Pobrecito Agradecidos con el de arriba La marrucho